¡Hola clase! ¿Cómo estás? Bienvenidos a la semana 5 y semana 6 del periodo 4 del año 2020. Bienvenidos a la clase de Artística, mi amor. En esta clase de Artística vamos a hacer una cosa bien bacana, una cosa espectacular. Sé que te va a gustar mucho, pero antes vamos a recordar las dos frases de inglés de estas dos semanas. La primera es What page? ¿Qué significa? ¿Cuál página? Y la segunda es Can you explain again? ¿Qué significa? ¿Puedes explicar de nuevo? Bueno, mis hijos, espectacular lo que vamos a hacer en estos momentos. Necesito que busques los siguientes materiales. Vas a necesitar un dibujo, ya sea impreso, ya sea que lo tengas en tu casa, que tú mismo lo dibujes. No es necesario que lo colorees. A ese dibujo lo vas a recortar, fum, 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 por toda la orillita. Vas a necesitar ese dibujo. Vas a necesitar media cartulina o una cartulina más grande, una más pequeña, como tú quieras. Vas a necesitar pinturas, como lo hemos venido trabajando, y vas a necesitar un cepillo de dientes viejo, viejo. No es que después de que vayas a usar cepillo vas a usarlo otra vez. Tienes que buscar en tu casa un cepillo que ya esté viejito o un cepillo que ya vayan a cambiarlo para que después ya lo puedas guardar, o lo puedas botar, o lo puedas dejar para otro trabajo. Entonces, además de eso, vas a necesitar una gotica, pero una gotica, gotica, gotica de colbón, o un pedacito de cinta pegando. ¿Listo? Entonces, ahora sí, manos a la obra y observen cada paso del siguiente video. Vamos a necesitar media cartulina. Vamos a necesitar un dibujo ya recortado. En este caso, yo imprimí una mariposa y las recorté. Vamos a necesitar un cepillo. Ay, qué pena que se los muestre sucio, pero el cepillo ya lo utilicé para otro video. Por eso tengo aquí al ladito mío unos vasitos con agua, los limpio, los lavo y todo lo demás. Vamos a necesitar pintura, obviamente. Vamos a necesitar un lápiz y vamos a necesitar un poquito de cinta, un poquito de colbón para sostener nuestro dibujo. ¿Para qué? Yo lo coloco aquí, lo doblo un poquito y lo coloco aquí en toda la mitad. Bien pegadito, para después despegarlo. Bueno, mis hijos, ¿cuál es la técnica? La técnica que vamos a utilizar es la técnica del salpicado. Entonces, te recomiendo que si tus pinturas están muy espesas, puedes mezclarlas con un poquitín de agua. Un poquitín, no mucho. Entonces, la pintura amarilla es la pintura que yo tengo más espesa. Entonces, yo lo que voy a hacer es mezclar un poquito de esta pintura con agua. Un poquito. Un poquito. Esto es para el caso si tienes las pinturas un poquito espesas. Si no, no tienes que hacer. Listo. Bueno. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a meter nuestro cepillo de dientes. No vamos a meterlo todo. Vamos a meter las cerditas del cepillo de dientes en pintura. Vamos a ensuciar las cerditas de dientes con pintura. Muy bien. Épale, así. Ahora, vas a tomar este dedo. Ya está sucio porque lo he utilizado en los otros videos. Vas a tomar este dedo y vas a echar las cerdas del cepillo para atrás con el dedo. ¿Para qué? Para que esto deje unas salpicaduras. Mira. Te recomiendo que coloques debajo de tu trabajo y papel periódico o periódico porque esto mancha bastante. Y colócate ropita viejita. Muy bien. Ya viste que está salpicando. De nuevo. No importa que se te ensucie el dibujo porque el dibujo no se va a tocar. A veces no te va a salpicar mucho porque la pintura está espesa. Pero si la pintura estuviera un poquito más blandita, te salpicara más. Ahí vamos. Vamos a probar con otro color. Vamos a ver cómo nos va con el amarillo. Excelente. Mira. Aquí nos va mejor porque está más aguadito. Vamos. Vámonos. Échenlo para arriba y salpiquen. 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 Genial. Periódico abajo para no manchar la cama. Para no manchar el piso, perdón. Voy a coger aquí una que tengo más aguadita. Una verde. Vamos salpicando. Bueno, con la amarilla. Nos vamos. Épale. A veces estas gotas gordas van a salir. También hacen parte del trabajo. Hay unas salpicaduras más gruesas que otras. Puedes hacerlo con el gordo así. Así salpicas menos. Vamos. Eso. Muy bien. Vámonos. Listo. Vamos con otro color. Vamos a probar con este verde que yo tengo aquí. Un verde bastante mojadito. Uy. Este verde sí salpica. Mira. Muy bien. Seguimos con el verde. Pongan periódico. Pongan periódico. Que esto es Dios mío. Mi ropita vieja. Epa ley. Muy bien. Otro poco. Otro poquís. Y probemos a ver cómo nos quedó. Arrancamos con mucho cuidado nuestro dibujiris. Y debió habernos... Ay, sí. Pero aquí se nos manchó un poquito. Aquí. No importa. Vamos a ver entonces cómo nos quedó. Vamos a buscar la forma de la mariposa. Aquí tenemos la cabecita. Muy bien. Una ala. Otra ala. Por aquí otra ala. Otra ala. Y... Perfecto. A ti te debe quedar mejor. A mí me quedaron estos... Estos bulticos aquí de pintura. Pero tú lo puedes hacer mejor que yo. Trata... Y lo pego aquí en todo el centro de mi cartulina. Ahora sí. Manos a la obra. ¿Cuál es el primer... El segundo paso? El segundo paso es escoger, pensar bien, cuáles van a ser las pinturas que voy a utilizar. En este caso, yo tengo unas cuantas pinturas que estaban un poco espesas y lo que hice fue mezclarlas con un poquito de agua. Por lo menos la verde, la amarilla y la rojita. Las mezclé un poquito con agua para que el salpicado estuviera mejor. Teacher, ¿por qué tienes... ¿Por qué tienes periódico? Porque esta técnica es bastante ensuciadora, como le digo yo. Y para evitar que ensucies la mesa, el piso, el patio o el material que vayas a utilizar o el objeto que vayas a utilizar para hacer tu trabajo, te recomiendo que debajo coloques periódico para que no ensucies la superficie. Muy bien. Ahora sí. Lo único que vas a utilizar es pintura. En este caso vas a utilizar pintura y un cepillito de dientes viejo que ya no uses. Y vas a anetar tu dedo. Tu dedito lo vas a necesitar. Entonces, y un lápiz lo vamos a anetar al final. Vas a sumergir tu lápiz, perdón, tu cepillo de dientes y vas a mojar las cerdas del cepillo de dientes. No vas a mojar el cepillo todo. Mira que la parte de abajo yo no la mojé. Solamente mojé las cerdas. ¿Por qué está aguadita mi pintura? Porque yo le eché agua porque estaban muy espesas. Ahora, con tu dedo, con este dedo vas a empezar a echar las cerdas para atrás. Y esto va a empezar a pringar. Mira. Mira que está pringando y por eso es necesario que coloques periódico debajo de tu trabajo. Mira que con el dedo, lo único que estoy haciendo es moviendo el dedo. Lo único que hago es mover el dedo. No importa que te caiga encima del pato o encima de tu dibujo porque la parte de abajo de ese dibujo va a quedar intacta. Sigo. Mira. ¿Por qué te digo periódico? Porque es salpicador. No importa que te caigan esas gordas. Eso hace parte también de la obra de abajo. Cuando te canses con el dedo este, puedes usar el gordo y haces así. Por encima lo haces, mira. Y salpica hasta más rápido. Ahí va. ¿Ya ves? Ya estamos salpicando. Vas a utilizar varias pinturas, obviamente. Y vamos. Y vamos. Solamente mover las cerdas del cepillo y eso se encarga de salpicar abajo. Mira. Vamos a coger otro color ahora. Yo voy a coger acá el verde. Pero el verde me quedó bastante aguadito, entonces voy a utilizarlo con cuidado. Y voy salpicando. Me voy con el rojo. Y voy con el rojo. Y voy con el rojo. Sigo con el principal que es el amarillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, espera un momento que se seque un poquito. Espera que se seque un poquito para después despegarlo. Puedes hacerlo más tupido. Es decir, puedes echarle más, 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 más salpicaduras. Mira, de otra forma también este salpicado cuando el cepillo te queda mojado, empiezas a hacerlo así. Y sacúdelo, sacúdelo y sacúdelo y sacúdelo encima de tu dibujo que eso va a hacer también que quede manchadito. Mira, espectacular. Ahora, espera un momento que se seque un poquito y con mucho cuidado vas a despegar el pato o vas a despegar tu dibujo. Entonces hacemos esto. Con mucho cuidado. Tráete la cinta contigo. Tráete el dibujo contigo. Y si te puedes dar cuenta, te queda la silueta del pato. ¿Te acuerdas que te había dicho que íbamos a necesitar el lápiz, verdad? Entonces vamos a hacer con mano alzada la silueta del pato. Debió habernos quedado la silueta del pato. Mira qué cosa tan espectacular, mi amor. Y aquí está. Pon tu trabajo al sol. Ponlo en un lugar seguro. Colócale piedritas para que no se vaya a volar. Recoge tu lugar de donde trabajaste. Limpia todo. Estas bolitas que te quedaron muy grandes. De esas aplicaduras que te bajaron del cepillo. No hay que quitarlas. Esas también hacen parte del trabajo y quedan muy, muy, muy bonitas. Entonces, ahora sí, es tu turno a trabajar. ¡Gracias!